Hace mucho tiempo, un extraterrestre llamado Guardián confió el mayor poder en el universo a los dinosaurios. Debemos mantener a salvo las energemas. Millones de años después, las energemas fueron encontradas y el malvado Sledge luchó despiadadamente para robarlas, hasta que los Power Rangers lo derrotaron. Pero, de las cenizas, surge una nueva amenaza. Solo un equipo de héroes puede detenerlo. ¡Dinocargador! ¡Listo! Los Power Rangers Dino Super Charge. ¡No! Mi hermosa nave aún es un desastre. ¿Por qué no la arreglaste después de estrellarnos? ¡Que no me dijiste que sobreviviste! ¡Más te vale tener una buena excusa! ¿Puedo explicarlo? ¡Pues escupe, Lupe! Bueno, apenas sobreviví al impacto. Mientras intentaba escapar de la nave, encontré algo muy especial en una de las celdas abandonadas. Comencé a formar un plan en mi cabeza. Y era osado. Era brillante. Pero si quería destruir a los Rangers para siempre, necesitaría la ayuda de un huevo muy podrido. Tuve que poner piezas en secreto por todo el mundo. Así que encendí el viejo propulsor y me fui por los cielos. Tan pronto como terminé, regresé para asegurarme de que estuvieras bien. ¡Lloré todas las noches soñando contigo! ¡Mientras andabas divirtiéndote! ¡Para nada, Poshy linda! ¡No me divertí! Hawái fue horrible. ¡China fue un infierno! ¿Japón? ¡Nadie se divierte ahí! ¡Levanten las manos! ¡Diviértanse en Japón! ¡Risas! 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 ¡Alten las manos! ¡Diviértanse en Japón! ¡Podemos volver al trabajo! ¡Grench! ¿Cómo están las celdas de combustible de la nave? ¡Usamos todo el poder que nos queda para ocultar la nave de los Rangers! ¡Tenemos que hacer que vuele mi nave! ¡Si necesitamos más poder, tenemos esto! ¡Buen punto! Tuve razón en confiar en ti, Snide. Al fin nuestro plan está en posición y la energema oscura lo hará todo posible. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gos, go Power Rangers! ¡Don't you ever stop! ¡Gos, go Power Rangers! ¡You will rise up to the top! ¡duano y dijo cré compran! ¡Asama! ¡ funds reen de nuevo Mega Night The Super. ¡Suscríbete al canal! Unterstützung Power Rangers Dino Super Kar. Los Rangers de Roca. Miren este hermoso espécimen que descubrí en la bodega. Ah, es solo una geoda. Son muy comunes. En el pasado usé estas como cámaras de incubación. ¿Cámaras de incubación? Solo es una roca linda. Error. Los cristales forman una cámara de eco armónica al combinar elementos del mundo físico y espiritual. Me ayudaron a crear a sus swords. ¿Hiciste a nuestros swords en esto? ¡Eso es genial! Funciona muy similar a las cámaras de cristal de sus energemas. Incluso puedo enseñarte cómo construir un sword. ¿De verdad? Por supuesto. Si el Tyler lo hace bien en este concurso de comer pavlova, pero Chase lo está alcanzando con sus grandes mordidas kiwi. Pero la verdadera amenaza es Coda, quien come el pastel como un cavernícola ahora. Es cierto. Ay, no puede ser. ¡Coda! Tu papá encontró lo que hemos buscado. Límpiense y nos vemos en la base. El príncipe Phillip y James ya vienen. ¡Mi papá volvió! ¡Mi papá volvió! Bienvenidos, Power Rangers. Aunque tenemos las diez energemas para liberar su máximo poder, debemos destruir antes la energema oscura. Y ahora, gracias a James, tal vez podamos hacer eso. Descubrí la base de los monstruos. Su nave espacial se estrelló, pero no se destruyó. Ahí es donde estará la energema oscura. Eso es genial. No es tan genial. Snide tiene un nuevo socio. Sledge. ¿Sledge? ¿Aún está vivo? ¿Ahora trabaja con Snide? Es muy malo. ¿Y qué haremos ahora? Yo digo que los ataquemos con todo lo que tenemos. Cada Megazord. Destruir a los monstruos, la nave espacial y la energema oscura, todo junto. Sí. Eso puede funcionar, pero no hay forma de asegurarnos de destruir la energema oscura. ¿Y qué es lo que sugieres, Shelby? Entramos a la nave de Sledge y destruimos la energema oscura. Un ataque sorpresa. Ya hemos estado en la nave antes. Ya sabemos por dónde ir. Es la única forma de asegurarnos de destruirla. Tiene razón. Está bien. Sin Megazords. Vamos a pie y nos infiltramos en silencio. ¡Poisandra! Estas son para ti. Por favor, vuelve conmigo, mi terroncito de azúcar. ¡No es suficiente! Sí, demuéstrale, Poisandra. ¡Ah, ah! ¡Flores feas! Pues quiero nupcias, bodorrio, pachanga, o lo que es lo mismo, quiero una boda. Está bien. Nos casaremos en el minuto en que esta nave esté en el aire, mi preciosa Rosita Frambuesita. ¡Yupi! ¡Finalmente me casaré! ¡Uy! Casi no tenemos tiempo. Tenemos que planear todo, Curio. ¡Grado, Poisi! ¡Ay, qué mal! Los Rangers activaron nuestro sensor oculto en el bosque. Ya vienen. Envía a Badusa. Él los detendrá con su amuleto. Sí, jefecito chulo original, Sledge. Así que esta es la primera vez que los Rangers nos enfrentarán a ambos. Y será la última. ¡Wow! Ahí va nuestro ataque sorpresa. Las cosas se pondrán difíciles, Rangers. ¡Ah! 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 ¡No miren el amuleto del monstruo! ¡Nos convertirá en piedra! ¿Qué? No pueden ocultarse de mí. Pronto serán una roca, igual que los otros. Estamos atrapados. No me había divertido tanto, desde que destruí la galaxia Kioruger. ¡Salgan y enfrentenme, Rangers! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Ay no! ¡Kekil! ¿Cómo te atreves a atacarme? Sé lo que es perder un mundo entero. Es momento de que pagues por tu crimen. ¡Tú serás el que pagará! ¡Escapó! Creo que se fueron. Nuestros amigos. Son de roca sólida. Todo es mi culpa. Tenemos que sacarlos de aquí. Con cuidado. Bien. Debemos destruir el amuleto de Badusa para que regresen a la normalidad. Pero ¿cómo peleamos contra él sin transformarnos en rocas? Podemos destruirlo desde un Megazord. Estaremos a salvo en la cabina. Pero los Zordes de sus amigos no funcionarán mientras sean de roca. Y de nuestros tres Zords, ninguno tiene cabina. Muy bien. Entonces es claro lo que debemos hacer. Zenowyn te dijo cómo construyó a los Zords. Ahora debes crear uno. ¿Yo? No, no. Solo Zenowyn puede hacer un Zord. Digo, él me dijo lo básico, pero solo entendí la mitad de lo que decía. Además, no quieren mi ayuda. Mi gran idea de ir a la nave de Slech es por lo que estamos en este desastre. Shelby, tú eres la única que tiene conocimiento sobre dinosaurios. Y un Megazord nuevo puede ser la única forma de salvarlos. Pero, ¿qué tal si cometo otro error? El error más grande de todos sería no intentarlo. Bueno. Necesitamos un dinosaurio. Bien. Lesotesaurio no es del tamaño de un gato. Esperónicus parece un pollo cruzado con un cocodrilo. No, gracias. Espinosaurio. Fuerte, enorme, carnívoro. Es perfecto. Más me vale no tirar esto. Cuidado, casi llego. Los motores no están cargando. ¿Qué estás esperando? Necesitamos poder. ¡Ay, cuidado! ¡Excelente! Regrésame la energema oscura cuando los sistemas estén cargados por completo. Tengo otros planes. Por supuesto, amo Slech. Primero debes entender que un sol no es solo una máquina. Está vivo. La geoda debe contener elementos biológicos, metálicos y cristalinos para poder formar al sol. Hueso de dinosaurio para su cuerpo, metal para sus brazos y cristales para darle fuerza y velocidad. Solo al mezclar esos elementos con un espíritu guerrero, harán que el sol cobre vida. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Casi. Necesito el espíritu de un guerrero. ¿Guardián? No puedo pensar en un guerrero más valiente y sabio que usted. ¿Infusionaría esta geoda con su espíritu? Será un honor. Hasta el momento parece que funciona. No tengo idea. ¿A dónde se fue? Presiento que a donde viaja el espíritu del Zord. Síganme. ¿Es verdad? ¿Yo acabo de crear un Zord y un Dino Cargador? Desearía que Kendall estuviera aquí para ver esto. Muy bien, Vivix. Escuchen. Desháganse de esas herramientas. Más flores apestosas y velas. Y consigan esa fruta que me gusta. Bainainas. Se llaman bananas, jefecito chulo. No, pero me entendiste. ¿Qué está pasando? Renge dice que los motores están casi cargados. Bien. No me tardo. El espíritu se detuvo aquí. ¿Por qué aquí? No estoy seguro. ¿Qué es eso? Aún está tibio. Alguien estuvo aquí. Bienvenidos a mi humilde casa. Retrocede. No seas tan dramática. Snide es el que está tras ustedes, no yo. Tú y Snide son el mismo. Últimas noticias. Snide y yo tuvimos una... separación. Se dividieron. Por eso nos ayudaste contra Baduza. No te estaba salvando. Fui a destruir a Baduza. Él devastó galaxias enteras. Y yo sé lo que se siente. Todo mi planeta fue destruido por Lord Arkanon para que pudiera poseer la energema oscura. Baduza era tan malo como él. ¿Tú sobreviviste a la destrucción de Sentai 6? Sí. Y... Todo lo que he hecho desde entonces fue intentar restaurar mi planeta. ¿Restaurar Sentai 6? ¿Cómo podrías hacerlo? Te dije que lo pagarías, Jekyll. ¡No lo hará! ¡No lo hará! ¡Mi amuleto! ¡Es hora de Morphosis! ¡Desata el poder! ¡Selvie, destruye el amuleto! ¡Ahí está! ¿Qué crees que estás haciendo? Podemos destruirlo si trabajamos juntos. Está bien, Jekyll. ¡Hagamos esto! ¡Láser Dinomorfer! ¿Qué sucedió? Amigos, ¿están ahí? ¡Selvie! ¡Estamos bien! ¿Dónde estás? ¡Gracias a Dios están bien! Les enviaré mis coordenadas. ¡Hekyll! ¡Gracias! Te daré un consejo. Salgan de este planeta. Pronto. ¿Eh? ¿Crees que soy Badusa? ¡Ahora, miren esto! ¡Magnorayo! ¡Los destruiré! ¡Como lo hice con la galaxia Kioruger! ¿Cómo podemos pelear con él sin un Megazord? Esperen. Estoy sintiendo algo. ¿Qué sucede, guardián? El Zordespino está vivo. ¡El Zordespino funcionó! ¡Buen trabajo, Shelby! ¡Formemos un Megazord y derrotemos al Grandulón! ¡Invocar Zord! ¡Cargador Anquilo, contacto! ¡Cargador Pacio, contacto! ¡Activar Megazord Espino Charge! ¡Formación Anquilo Pacio! ¡Contacto! ¡Zords combinados! ¡Megazord Espino Charge! ¡Listo! ¡Hiciste un trabajo excelente, Shelby! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Vacio, bola de devolición! ¡Martillo Anquilo! ¡Ataque, Boomerang Espino! ¡Ataque, Boomerang Espino! ¡Final de rebolino! ¡Quedaré petrificado! ¡Tiene talento nato, guardián! Verdaderamente fue un honor. ¡Bien! ¡Nosotros están aquí! ¡Vamos! ¡No bajen la guardia! ¡Sledge debe tramar algo! ¡Es cierto, guardián! ¡Tontos! ¡No pueden destruirme tan fácil! ¡Shelby! ¡Nadie! ¡Me alegra que estés bien! ¡Celebramos después! ¡Mira! ¿Sobrevivió? ¡Celebren esto! ¡Rangers! ¡Acabemos con esto! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Esto está a punto de ponerse salvaje! ¡Tomen esto! ¡Golpe cavernícola! ¡Golpe cavernícola! ¡Terremoto tranquilo! ¡Golpe vacío! ¡Ataque Sable titán! ¡Tuvimos un comienzo difícil! ¡Ahora es momento de derrotarte! ¡Láser Dino Espada! ¡Láser de poder! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Activar! ¡Y Red Super Charge! ¡Listo! ¡Usa el Cargador Espino, Tyler! ¡Y el Cargador Estego! ¡Gracias, amigos! ¡Dino Cargadores Contacto! ¡Activar! ¡D-Rex Super Charge! ¡Formación Estego Espino! ¡Listo! ¡Mordida de Bestia Badusa! ¡Ja! ¡No tan rápido! ¡Fumerang Espino! ¡Sí! ¡Acabemos esto como equipo! ¡Combinar! ¡Juntos! ¡Fuerza de Dinosaurio! ¡Listo para callar! ¡D-Rex Super Charge! ¡Listoria máxima! ¡Ataque final! ¡Monstruo Extinto! ¡Sí! ¡No, no! ¡La nave de Sledge! Debió recargarla con la energía más oscura. Parece que... ...llegamos muy tarde. ¡Estamos volando alto de nuevo! ¡Es momento de casarnos! ¡Creo que debemos ir de Luna de Miel a Hawái! ¡O a China! ¡Y tal vez a Nueva York! ¡Hawái, China y Nueva York no existirán cuando mi plan termine! ¿Qué te parece surfear asteroides en la Vía Láctea? ¡Sí, que sí! ¡Iré a ponerme mi vestido de novia! ¡Tómate tu tiempo! ¡Oh, oh! ¡Amo Sledge! Ahora que la nave se terminó de cargar, le traje la energía más oscura. Muy bien, ven con papá. Es momento para la siguiente fase de tu plan. ¡Bien! ¡Vamos al puente! ¡Donde tendremos la vista perfecta de la destrucción final de la Tierra! Lo hiciste bien, Shelby. Si alguna vez necesito un aprendiz, quizá tú... Gracias, pero creo que me quedaré a estudiar los dinosaurios en vez de construirlos. Muy bien. ¿Y? Es increíble lo que eres capaz de hacer cuando los que quieres están en peligro. Especialmente cuando el peligro se debió a mi propio plan. Oye, aprendiste de tus errores y salvaste el día. Muy asombroso. Sí, aprendí del mejor. Sí, yo creo que sí. Sledge ha intentado obtener las energemas durante 65 millones de años. No renunciaría ahora. ¿Y qué ha estado haciendo desde que la nave se estrelló? Hekil me advirtió. Dijo que debíamos salir del planeta. Solo porque nos ayudó una vez, no significa que debamos confiar en él. Tal vez. Pero puede que él sepa algo que nosotros no. El plan de Sledge es tan devastador y tan grande que el único lugar seguro es el espacio exterior. Esta historia continuará.